Ok, aquí le metí un buje de suspensión, aquí en esta parte de aquí, vamos a irle dando a ver si ya empieza a correr Ahí, hasta tronó, me asustaste chiquito, si, si mira, ahí va caminando ya, ahí va caminando Vamos a ver hasta que toque, vámonos, ya salió Ya salió sin golpear, sin nada, esto es lo que usé, un buje de suspensión Vamos a sacar este, la sacamos, y es lo que les decía hace rato en otro video que hice Que la masita esta, a veces sale con la mitad de la taza, y aquí le vamos a tener que meter el pulidor Y ya cuando quitamos eso, hay que quitar estos tres tornillos de aquí, y un candado, vamos a hacerlo Sacando los tres tornillos, sale esta laminita, ahora, vamos a, antes de moverla, dato curioso No dato curioso, no, o un tip, esta cejita va para el lado de donde va el caliper, si, la cejita esta, si Porque pudiera quedar así también, mira Ah, coinciden los tornillos también así, pero va con la cejita para acá, si Y vamos a ver, no, no trae candado, pues el candado, lo que viene siendo el candado, viene siendo esa laminita Ahora, otra cosa, este valero, si te fijas, sale, que te gusta, como media pulgada sale Entonces tiene que quedar saliendo el valero que compres, porque a veces te dan uno más corto que queda el ras Entonces que sea igual de largo, si, aquí lo volvemos a subir a la prensa Y ahora si vamos a buscar algo aquí, para empujar el valero y salga Ahora, vamos a ver